Hola bebés, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien. Yo soy Lesslie Dayana y los invito a suscribirse a este canal que es para ustedes, denle like y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise que yo subo un nuevo video. Bueno, ahorita bebés, no sé qué voy a hacer, bueno, sí sé. Bueno, pues son las 3 de la mañana, si ven, son las 3 de la mañana, tengo hambre, hoy tengo calentándome a un pozoleiro, es que cuando hicieramos pozoleiro, pues tengo hambre, lo ando calentando, estoy yo sola, bueno, 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 pero sí estoy yo sola. Bueno, entonces esto es un mini-block, no más. Y ya no hay cucharas, ¿no? Aquí hay una cucharita. Una cucharada. Vamos a ver si hay coca. Muy bien. Aquí hay leche. Es muy rico. Con chamarote. Bueno, nada, si agarrame leche, vamos a tomar un vaso. No me veo. Bueno, vamos aquí al lado. Hay un vaso, pero... Un vaso, pa' quedar, sí. Ok. Si no me veo, es que mi patio está muy oscuro. Me da miedo. Pues tengo que grabar. Un vaso. Déjalo apago. Ahí está. A ver, las listas. Sí, muy bien. Es un vaso, mi chucumel. Creo que no hay azúcar. Aquí está el azúcar, mira. Mira. Mi azúquitas. La tapamos. El pozole. Ya está. Una vez hecho esto, la tapamos. Aca. Espérame. Bueno. Este es mi outfit. Chalequito. Blusita de alizas. Pantaloncito. Ya está. Bueno. Esta es mi ange pracy. Un vaso. Un vaso. No tiene mucho caldo. Bueno, sí tiene, pero no se puede ver. Ay, qué gusto. Un cuchara. Un cuchara no es como ni de otro país. Comenta cómo le dicen en tu país esto. ¿En mi país se llama pozole? No sé cómo le dicen en tu país esto. O sea, es que ya había grabado, no sé si me han apuntado, es porque no estoy en esto en mi vida. O sea, ya había grabado un video. Y ya me he echado en mi cabello. Y ya arreglándome los cabellos. Y ya se me cae. Pero en cuanto lo subí, a su cuenta me lo borraron. Me lo borraron. Pues yo sentí feo. Y me gusta que me tienen de nuevo. Bueno, dejamos irle a sus cosas. Todo bien. Vamos a ver qué nos decimos. Tiene una fiesta. Tiene una fiesta. Y ya no me da nada. No se me da nada. Vamos a ver qué nos decimos. Chocomina. ¿Qué pasa? Vamos a tirarlo, ya me lo acabé. Hice un tiradero. Hay chocomil. ¿Les dije que son las 3 de la mañana? Estas 2 fiestas acaban las 4. Un mensaje. Una cucharada. Vamos a dejarle suplente. Vamos a dejarle el estucán. Cerramos tu fresfri. Nos volvemos a dejar ustedes. A preparar un banquete. Lo batimos, lo batimos. O sea, estoy hablando reciente. ¿Por qué? No sé por qué. Pero... Es un mini vlog. Ya se va acabando. Así que los amo. Gracias por ver este video. Os adoro con toda mi alma. Ustedes saben que son todo para mí. Por favor, síganme.